Hola, soy Amanda, estamos aquí en la Escuela de Cocina Saludable de Greenfuel y hoy vamos a preparar un paté de pimientos rojos y nueces, conocido como muhammara. Es un paté típico sirio y bueno, es súper especiado, muy intenso de sabor y es perfecto para dipear con crudités o con pan de pita o con unos crackers, con lo que tengáis en casa y también para hacer, por ejemplo, bocadillos. Es un snack saludable, delicioso, que os va a encantar. ¿Qué vamos a utilizar? Pues hoy vamos a utilizar, sobre todo, pimientos rojos, que vamos a asar y también nueces, que van a ser la base de esta receta. Pero hay otros elementos que son también muy importantes porque van a aportar sabor y ese toque especiado árabe. Por ejemplo, concentrado de tomate, vamos a tener ajo, un poquito de comino, también aceite de oliva, una pizca de cayena, que a mí me gusta meterle para que pique un poquito y vamos a espesar el paté utilizando copos de avena. Vamos a comenzar metiendo los pimientos rojos en el horno, los he colocado en una fuente apta para horno. No voy a añadir nada porque al final luego vamos a pelar los pimientos, entonces no tiene mucho sentido añadir ni sal ni aceite. Luego ya el paté está suficientemente alineado y lo vamos a meter a 180 grados durante más o menos 40 minutos, una hora. Depende muchísimo del tamaño del pimiento. Si son pimientos más pequeños estarán listos antes y si son pimientos más grandes tardarán más tiempo, tal cual. Ya tenemos aquí los pimientos que hemos sacado del horno y los hemos dejado enfriar ligeramente antes de seguir con la receta. Podéis hacerlo con los pimientos recién salidos del horno pero será más difícil pelarlos y además os quemáis. Así que mejor que los dejemos enfriar un poquito que va mucho más fácil. Vamos a pelarlos. Como veis no pasa nada si la piel queda tostada porque así sale perfecta y es mucho más fácil pelarlos. Los pelamos y vamos a añadirlos a un procesador de alimentos. Es preferible que el pimiento quede tostadito y un poco pues eso, con zonas no quemadas pero sí bien tostadas a que quede crudo porque de esta forma casi que se carameliza y queda mucho más rico el paté. Ya hemos pelado los pimientos y los tenemos en la máquina. Aquí están. Vamos con el resto de ingredientes. Vamos a añadir las nueces. Tres cucharadas de concentrado de tomate. Este es uno de los pocos procesados que utilizo y simplemente en su composición tiene que llevar tomates y sal. Nada más. Los copos de avena los voy a agregar cuando ya haya triturado porque es para ajustar la consistencia y no me quiero pasar. Esto es comino. Comino en polvo. Comino molido. Una pizca de sal Un ajo que si os sienta mal o no tomáis ajo lo podéis omitir y un buen chorro de aceite de oliva esto es más o menos una cucharada. Ya lo tenemos todo así que vamos a triturarlo. Voy a parar para añadirle una pizca de picante esto es una cayena que pica bastante podéis ajustarlo a vuestro gusto yo quiero solamente que sea un leve toque de picante. Vale, cuando ya lo tenemos triturado en este punto decidimos si le añadimos los copos de avena o no. Le voy a añadir un poquito de copos de avena pero la verdad es que tenemos una textura bastante buena como podéis ver pero sí que le va a dar un poco más de cuerpo al paté. Entonces más o menos una cucharada de copos de avena. ya lo tenemos listo aquí está el mohamara paté de pimientos rojos asados y nueces mirad que pinta maravillosa que tiene vamos a ponerlo en un plato bien bonito con unos crackers para poder disfrutarlo. ya tenemos aquí listo nuestro plato vamos a añadir aquí el paté este paté es perfecto para los buda bowls o para tomar con un poquito de quinoa y con verduras a mí también me gusta mucho aparte de como entrante pues para una una reunión con amigos que tengáis o lo que sea también suele gustar muchísimo. Voy a añadir por encima para decorar unas semillitas de cáñamo y ya lo tendríamos aquí está el mohamara paté de pimientos rojos asados y nueces ideal para como os comentaba compartir con quien más queréis espero que os haya gustado la receta que la practiquéis en casa contarme en los comentarios qué tal os sale recordad suscribiros al canal si queréis ver más recetas como estas y nada nos vemos en el siguiente vídeo con mucha mucha más gasolina verde ¡Gracias!